William Uther Mullen fue un artista figurativo, muralista y retratista estadounidense que en 1995, a la edad de 67 años, fue diagnosticado de Alzheimer. La enfermedad afectó gravemente al artista, provocando que tuviese dificultades para poder ver bien los objetos, representarlos y plasmar sus ideas. A pesar de ello, para poder entender mejor su enfermedad, decidió crear cada año un autorretrato desde 1996 hasta el año 2000. Esta serie de autorretratos que creó William son un reflejo de cómo el arte, aun estando al ser humano en procesos neurodegenerativos, puede seguir siendo una vía para expresar lo inexpresable.